Bueno, eh, tú sabes que tenemos cinco años de casado y... Sí, mi amor, muy bonito. Yo tomé este tiempecito y te quise traer aquí, pero... Yo tengo que decirte que ya es tiempo de que terminemos. ¿Que tú me estás diciendo a mí que terminemos? ¡Claro! Pero no, mi amor, pero no, no me haga eso, mi amor. Sí, no, 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 no. Ay, no, dame un chance, dame un chance. No, 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 no hay más chance. Ya, nosotros terminamos y ya. Ay, no, no, yo no puedo. Perdónen, que soy el músico aquí, ¿sabes? Sí, cuando entré. No es para pedirle, no es. Y perdonen que me metan en la conversación, pero estoy oyéndola, no pude evitarlo. Señor Frapi, usted no le remuerde la conciencia. Esa señora, yo nunca la había visto aquí con nadie que no fuera con usted. Pero yo le estoy haciendo un favor, ¿eh? Entonces, mire, ah, qué maldito favor, a las mujeres no se hacen llorar, a las mujeres no, uno no se hace rogar de las mujeres, es al revés, brapi, brapi no, bragueta floja. Porque si a eso vamos, usted es el que siempre viene con otras mujeres, aquí. Y entonces, usted es el que viene con otras mujeres, y esa señora es seria, y hoy en día es usted que está diciendo, terminamos. Porque, nosotras, nosotras, media lengua, nosotras terminamos. ¿Eh? Entonces, carajo. Usted no puede hablar así, porque, y entonces usted me va a meter en un lío. Metió, no, pero más lío de lo que usted está, que está votando la mujer, a lo mejor, ¿cuántos años tienes de casado? Cinco. Cinco. Abusador. ¿Tienen hijos? ¿Eh? Abusador. Dos hijos. Entonces, terminamos. ¿Usted quiere dejar a esos muchachos ya, solos, para que se críen solos? Que por eso es que estamos criando delincuentes. Sí. Por no tener responsabilidad. Cuerneros. Señor, pero usted está confundiendo la cosa. Pero yo no he hablado que iba a terminar mis relaciones amorosas con ellas. Señor. ¿Puede oí que usted dijo que terminamos? No, pero si no, que hemos bebiado demasiado, y ya vamos a terminar esta bebida. ¿Qué hoy? ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!